Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.